Antes de comenzar con el video te invito para que te suscribas a el canal y actives la campanita para que te llegue la notificación cuando hayas subido un nuevo video. También te invito a que le des like a mi página de Facebook. Una vez que le des like puedes seleccionar aquí en donde dice siguiendo y poner en la opción ver primero para que no te pierdas la información que compartimos con todos ustedes. ¿Qué tal amigos? En este video les mostraré como renderizar a 1080px en el programa Camtasia Studio 8. Pues por lo regular solo hemos encontrado la opción de renderizar a 720px y aunque se ve bien con el renderizado a 1080px se verá mejor y aumentará la calidad de su video. Pero también aumentará el peso y el tiempo en el que tarda en subirse a YouTube. Así que también son cosas que debemos considerar. Sin nada más que agregar vamos con el video. Muy bien amigos para lograr el renderizado a 1080px en Camtasia Studio 8 lo que tenemos que hacer es importar el video que deseamos renderizar a esta resolución. Muy bien nos vamos a importar medios. Elegimos el video. En este caso yo voy a elegir este de una animación. Le damos a abrir. Y como ven aquí nos aparece el video. Lo que tenemos que hacer es arrastrarlo a la línea del tiempo. Una vez que lo arrastramos nos saldrá este cuadrito como pueden observar. Y nos indica que el video tiene esta resolución. Lo que vamos a hacer es desmarcar esta casilla. Y aquí vamos a poner 1920. Y abajo vamos a poner 1080. Después damos en OK. El video lo vamos a arrastrar hasta el principio de la barra del tiempo. Como pueden ver ahí ya nos aparece. Pero si lo dejamos así. El video se renderizará con todo este marco negro que podemos observar aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es ajustar nuestro video. Jalando de estos circulitos. Hasta ajustar perfectamente en este cuadro de vista previa. Como pueden ver ahí ya está totalmente ajustado. Vamos a reproducirlo. Es un efecto de un túnel. Muy bien. Ya para renderizarlo nos vamos aquí a donde dice produce y comparte. Le damos ahí. Aquí vamos a elegir la opción. Custom. Production. Settings. Vamos a darle en siguiente. Elegimos el formato que a nosotros nos guste. En este caso yo elegiré MP4. Como ven aquí es el recomendado. Le doy siguiente. Le damos siguiente. Y como pueden ver aquí pueden incluir una marca de agua en su video. Aparece por defecto esta que es del propio programa. Sin embargo le damos en opciones. Le damos en esta parte. Y podemos elegir nuestra propia marca de agua. En este caso voy a elegir por ejemplo. Este logo. Que yo realicé. Le doy a abrir. Y aquí nos aparece la vista previa. Como pueden observar. También podemos ponerlo en la parte inferior. Como se encuentra ahora. Pero en el centro. O en la parte izquierda. O también en medio. En la parte izquierda. En el centro. En la parte derecha. Arriba en medio. Izquierda. Derecha. Etcétera. Yo por ejemplo lo voy a dejar aquí. Y también si quieren hacer más grande. El logo. La marca de agua. Aquí en donde dice escalar imagen. Pueden hacerlo. Pero en este caso yo lo voy a dejar así como estaba. En 20%. Que es lo recomendado. Y de igual manera aquí pueden. Este. Elegir la transparencia. Si quieren que se vea mucho. O que no se vea prácticamente. Nada. Es decir que no tape. Alguna parte del video. Que ustedes están. Realizando. Por ejemplo. Lo voy a dejar. En. 50%. Bueno. 52%. Y le doy. Ok. Ahora le doy siguiente. Aquí vamos a poner el título. Por ejemplo. Voy a poner. Renderizado. A 1080. Y le vamos a dar en finalizar. Ya solo queda esperar a que nuestro video se. Renderice. Con el programa de Camtasia Studio. 8. Les recuerdo. Con este programa estamos trabajando. Para. Aprender. A renderizar. Los videos. A 1080. 80 píxeles. Así que bueno. Vamos a esperar a que renderice. Y. Continuamos con el video. Como pueden observar. Ya está a punto de terminar el renderizado. Ya estamos en 98%. Y vamos a ver. Que es lo que. Sucede. Ya está en 100%. Quiere decir. Que el trabajo de renderizado. Ha finalizado. Y se nos abre. Esta página de internet. Donde nos va a mostrar. La ubicación. De. Nuestro video. Recientemente. Renderizado. Pero lo que vamos a realizar. Es. Cerrar esto. Porque si le damos. Reproducir. Seguramente. No lo va a hacer. Vamos a intentarlo. Y como pueden observar. Nos dice que hay un problema. Etcétera. Entonces vamos a cerrar este navegador. Le damos a cerrar todo. Y vamos. A poner aquí en finalizar. Minimizamos. Y vamos a buscar. Nuestro video ya renderizado. En nuestro equipo. En mi caso. Se guardan en documentos. En Camtasia Studio. Y aquí vamos. A verificar la carpeta. Recordemos que le puse renderizado a 1080. Y vamos a seleccionar el video. Vamos a ver sus propiedades. Le damos aquí. Clip derecho propiedades. Como pueden ver. Pesa 30 MB. Vamos a darle en detalles. Nos dice que el renderizado. El ancho es de 1920. Y el alto fotograma es de 1080 píxeles. Es decir que nuestro video. Si está renderizado a 1080. Bueno. Entonces lo que tenemos que hacer. Es reproducirlo. Para que puedan observar. Que es de buena calidad. Y también. La marca de agua. Vamos a esperar un momento. A que se reproduzca. Como pueden ver. Es de buena calidad. Y ahí tiene. La respectiva marca de agua. Este video solo es como ejemplo. Para que puedan ver. El proceso. De renderizado. Ahora. Si no están muy convencidos. De que este video. Realmente. Este renderizado. A 1080. 1080. Vamos a subirlo. A YouTube. Pero voy a poner el video. Privado. Para que solo lo pueda ver. Yo. Obviamente lo van a ver ustedes. En este video. Pero. Para que no quede subido. En el canal. Bueno. Entonces. Lo que voy a hacer. Es irme nuevamente. A documentos. A Camtasia. Voy a buscar. El video. Renderizado a 1080. Selecciono. El video. Le doy en abrir. Y espero. A que el video. Se suba. Este video. Como no es muy largo. No va a tardar mucho. En subirse. Pero los que son más largos. Renderizados a 1080. Obviamente pesan más. Y si van a tardar un poco más. En subirse. Así que bueno. Vamos a esperar. A que el video se suba. Como pueden observar. Ahora está a punto de terminar. El proceso. De subirse. El video. A YouTube. Ya nos manda aquí. La vista previa. Es decir. La miniatura. Nos dice. Que se completó. El procesamiento. Y como no. Vamos. A dejarlo. En el canal. Simplemente. Le vamos a dar. En listo. Ya nos da la dirección. De donde está disponible. El video. Lo vamos a reproducir. Esperamos. Un momento. Y vamos aquí. A la. Configuración. Vamos a seleccionar. La calidad. Tenemos que esperarnos. Un momento. Porque como la acabamos de subir. Todavía no nos da. La opción. Muy bien. Vamos a recargar. La página. Como pueden ver. Ya nos sale aquí. En la rondanita. De configuración. En el engrane. La opción. De alta definición. Es decir. HD. Y ya nos aparece aquí. La opción. 1080 píxeles. La seleccionamos. Y el video. Se va a reproducir. Con una mejor. Calidad. Y como pueden ver. Amigos. Aquí está. La marca de agua. Y todo bien. Aquí está. Calidad a 1080. Si es el de mi canal. Para que no piensen. Que los estoy engañando. Y. Bueno. Espero les haya gustado. Este video amigos. Si es así. Denle like. Suscríbanse al canal. Los invito. Para que. Sigan. Apoyándome. En mis videos. Si quieren. Saludos. En un próximo. Por favor. Comenten. Y. Hasta la próxima. Comenten. 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 Comenten.